1.14 minutos. El pasado fin de semana muchos vecinos salieron a la calle en Manzanares el Real a elegir qué proyectos se podían llevar a cabo de los que también vecinos habían propuesto. Se trata de esos presupuestos participativos de los que ya van cogiendo también mucha cultura en Manzanares el Real. Prueba de ello es que se aumentó la participación. Para hablar de los proyectos presentados, de los proyectos ganadores y de esa participación hemos invitado a José Luis Labrador que es alcalde de Manzanares el Real. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Los presupuestos participativos. Que a mí me gusta mucho esa iniciativa porque luego los vecinos ciudadanos siempre decimos pues yo haría, pues yo haría. Ese es el momento de decir qué harías y de lo que hay. De hecho es la filosofía quizá, ¿no, Sonia? El hecho de que el vecino que en muchas ocasiones tiene ideas muy interesantes, pues que pueda participar de alguna manera, claro que sí, en el desarrollo de actividades o de proyectos o de inversiones que pueda ser interesantes para todos los vecinos, para el conjunto del municipio. Claro, porque el pasado viernes se vivió el momento final. Bueno, el final será cuando se desarrollen, pero ya la última decisión que es votar entre los que se habían ido elaborando. Pero claro, esto es un proceso muy largo hasta llegar a los candidatos, ¿no? Sí, claro. Esto tiene un trabajo por parte de los vecinos, por parte de trabajadores municipales y por parte también del equipo de gobierno. Pero tiene un trabajo de varios meses. Este año entre elecciones y puesta un poquito de toma de que nos colocásemos también los miembros del equipo de gobierno, el concejal de participación ciudadana, etcétera. Bueno, pues ha sido un poco a matacaballo. Hemos ido muy rápido intentando apurar los plazos, pero bueno, al final ha salido bastante bien y con un resultado bastante contentos. Bueno, el primer resultado va a destacar la participación, que al final si son presupuestos participativos es lo que se busca, ¿no? Desde luego. Para nosotros era fundamental y durante estos años se ha trabajado, porque esto no viene de ahora, sino que ya hace varios años se lleva trabajando en la filosofía de los presupuestos participativos. De hecho, fuimos el primer municipio de la zona quizá que empezó a trabajar en esta área. Y este año hemos dado un salto cualitativo en cuanto a la gestión de los propios proyectos, del propio estado de los presupuestos participativos en materia de comunicación, en materia también de trabajo con los vecinos y vecinas. Y al final, bueno, pues hemos doblado el resultado del año pasado en cuanto a participación de todos los vecinos. También es cierto que nos ha acompañado el sol el fin de semana pasado. Hombre, eso ayuda, pero es que hay que tener todo en cuenta también, ¿no? Un día agradable para salir, para votar, como hicieron 500 vecinos el pasado fin de semana, para elegir cuatro proyectos que se van a desarrollar con esos 70.000 euros y hasta un quinto hasta donde se pueda, ¿no? Estamos en, yo diría, un cuatro y medio. Cuatro con cinco. Eso. Bueno, vamos a repasarlo, porque le iba a preguntar, pero no quiero ponerle en esa tesitura. ¿El alcalde votó por algún proyecto? Sí, sí, voté por los tres proyectos que consideraba más apropiados. ¿Y alguno ha sido el ganador? ¿O entre sus cuatro? Sí, de los tres que yo voté, ha habido dos que han sido... Y hasta ahí podemos leer, ¿no? Porque no quiere decantarse. Lo he dicho siempre. Uno de los proyectos que más interés me suscitó desde un principio, desde que lo conocí, fue el de la subvención para placas solares. Yo creo que es algo muy interesante que los vecinos puedan, pues, beneficiarse de pequeñas subvenciones, porque tampoco el presupuesto da como para financiar gran parte de las instalaciones en materia de eficiencia energética, pero sí que es cierto que es una pequeña ayuda que desde el municipio podemos dar y, sobre todo, que se vaya instalando esa cultura de la sostenibilidad también en nuestras viviendas, en nuestro municipio. Yo creo que es fundamental y es un proyecto por el cual yo aposté y voté. O sea, que fue uno de esos 225 votos que hicieron que fuese el segundo más votado. Correcto. Bueno, el segundo, pero el primero. A mí también me parece maravilloso este primer proyecto, que es la segunda edición de una iniciativa de detección de la soledad en personas mayores. Sí. Es que es una verdad olvidada o acallada muchas veces en el que se vive en silencio y me parece muy bonita, la verdad. Sí que es cierto. Es el segundo año, además, que se presenta este proyecto, que la Asociación Alcal lo presenta y lo desarrolló el año pasado y estamos trabajando para ver cómo desarrollamos este proyecto que ha sido votado como primer proyecto elegido por todos los vecinos y vecinas. Y, desde luego, es un proyecto con un trasfondo social bastante interesante y bastante importante, sobre todo para los pequeños municipios donde muchas veces no nos damos cuenta de que personas de la tercera edad viven solas y eso hay que prestar atención a... Se sabe ya en qué línea se va, qué tipo de actividades, si va a haber voluntarios... El proyecto está basado, es la propia asociación la que desarrolla, la que, bueno, presenta el proyecto de cómo desarrollarlo, con las actividades muy tasadas, en fin, está todo publicado en la página web de Amazonas Real. Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Es la detección, un proyecto de detección de la soledad en personas mayores. Hemos hablado del primero, del segundo, tercer proyecto ganador, la remodelación del rocódromo municipal. Vale, es que, claro, hay mucha afición. Como te decía en programas anteriores... En otros programas... En Amazonas Real, la escalada, es la segunda actividad más demandada, la actividad municipal más demandada en el rocódromo municipal. Por tanto, bueno, este es un proyecto que se presentó, aunque ya tenemos un proyecto dentro de presupuestos ordinarios por parte del equipo de gobierno de mejora y ampliación del rocódromo municipal, este proyecto que se presentó, versa para la mejora de ciertas vías de escalada que tenemos en el rocódromo y que, bueno, la verdad es que es bastante interesante también y, oye, se beneficia gran parte de los vecinos y vecinas que practican escalada en el rocódromo, claro. Es lo que se ha elegido. Del que no haya votado no puede decir nada, ¿eh? Porque ha tenido la oportunidad. También seguro que muchos han votado al proyecto Aquí Jugamos Todos, que es el cuarto proyecto ganador de esa convocatoria, ¿no? Eso es, Aquí Jugamos Todos, que es otra iniciativa que la filosofía es que se hagan alternativas de ocio orientadas en el deporte para nuestros jóvenes en Amazonas Real en horarios que a lo mejor pueden estar o se quieren dedicar a otras actividades y es mejor que se focalicen esas actividades en el ocio deportivo en Amazonas Real y, bueno, yo creo que es una iniciativa que también desde la Concejalía, tanto de deportes como de juventud, se va a trabajar conjuntamente en ella y yo creo que posiblemente hasta se pueda quedar en nuestro catálogo de actividades municipales. Se le pueda dar luego continuidad, incluso fuera de estos proyectos participativos, ¿no? Claro que sí, son iniciativas bastante interesantes. Bueno, como decimos, se ponían en juego, digamos en juego, 70.000 euros, que era la partida destinada a estos presupuestos participativos. Estos cuatro primeros proyectos no llegan a esos 70.000 euros, así que se hará parte del quinto. No llega para completarlo, pero sí parte del quinto. ¿En qué consiste? Pues es la ecoescuela, es la escuela municipal. El equipo pedagógico de la escuela municipal hizo un proyecto porque están trabajando en incluir la escuela municipal de 0 a 3 años, la escuela infantil de 0 a 3 años, incluirla dentro del circuito de escuelas sostenibles, ecoescuelas y, bueno, pues uno de los requisitos era instalar pozos de agua, en fin, una serie de mejoras en los edificios y en las instalaciones, de cara a la sostenibilidad de los mismos, ¿no? A la renovación, a la economía circular, a esta filosofía que tan importante para nosotros es Manzana es el Real y que yo creo que, bueno, que... Y vamos a... La cuestión que tú comentabas de que, claro, como no llegamos al... Se sobrepasa, digamos, los 70.000 euros, lo que vamos a proponerles, lo que se está trabajando desde la concejalía de participación es, pues, hacer un desarrollo parcial hasta llegar al tope del presupuesto que son 70.000 euros. Algo es algo. Claro, algo es algo y el año que viene que vuelvan a poner lo que quede, ¿no? El año que viene que presenten... Nuevo proyecto. Bueno, comenzará todo a realizarse a partir de marzo, tiene que pasar por pleno municipal, pero ya enseguida se ponen en marcha todos estos proyectos. Ya en breve empezaremos a iniciar los proyectos que sean de más sencilla ejecución y posteriormente, bueno, pues hay otros que necesitan administrativamente un desarrollo más complejo como es la contratación, etcétera, etcétera, pero bueno, sí. Lo que sí he comenzado, los trabajos de mejora del cementerio municipal. ¿Cuál era el estado de ese cementerio municipal y en qué consisten estos trabajos? Bueno, pues dentro de la concesión con la empresa adjudicataria del mantenimiento y explotación del cementerio, de los servicios funerarios en el cementerio municipal, pues estaba dentro del contrato la mejora de ciertas... de las instalaciones, vaya, en general. Instalaciones que desde hace bastantes años, pues no se han mejorado pendientes a este contrato que se firmó no hace mucho. Entonces, ahora se va a iniciar por parte del ayuntamiento, junto con la empresa adjudicataria, como digo, de la mejora de arreglo de suelos, baldosas, adaptación para salvar peldaños, para accesibilidad a personas de movilidad reducida, mejoras también en lápidas, mejoras en las puertas de acceso, se va a instalar incluso un letrero, o sea, un cartel que ponga cementerio municipal, que no existe. Ese tipo de mejoras y sobre todo, bueno, pues que quienes usan el cementerio municipal, que prácticamente somos todos los vecinos y vecinas, pues podamos encontrarnos en un lugar digno y sobre todo, bueno, pues que sea accesible, que tenga todos los servicios necesarios y en buen estado. Han comenzado el 17 de febrero las obras. ¿En cuanto a plazos, inversión, qué datos tenemos? Nos damos este año, en general, para ir mejorando una serie, porque hay, como digo, mejoras o reparaciones que son de fácil o rápida ejecución, hay otras que como el reemplazo parcial o en algunos casos total de ciertas partes del suelo y de las baldosas que, bueno, van a conllevar un tiempo más dilatado. Pero yo espero que durante este año se ejecute todos los proyectos de mejoras que tenemos. ¿Que ya está cuantificada la inversión total de este proyecto? Pues en principio no. Tenemos un total de 5.000 euros invertido, pero bueno, seguramente se vaya a ampliar en función de las necesidades que se vayan detectando. Esto es lo que pasa, después de hacer obras y luego hay que ir añadiendo también para que todo quede, como decía, me parece muy buena esa definición, como un lugar digno para el uso de todos los vecinos. ¿De qué se va a disfrazar, alcalde? Pues no tenía pensado yo disfrazarme de nada. ¿No? No, no. Aunque me han animado... Pues todavía estamos a tiempo, ¿eh? Pero sí, bueno, pues a lo mejor no sé. Ahora, ¿cuál es el disfraz de moda? Sí, ese. Le iba a decir, sí, ese. Han dicho que el Satisfyer, ya lo digo. El Satisfyer, ¿no? Han dicho que hay una empresa que se ha montado en el dólar haciendo este disfraz. Pero bueno, no hace falta, no hace falta. Pero no, no, no. Por ahí me estaban proponiendo disfrazarme de algo de Star Wars y tal, pero no tenía yo pensado disfrazarme de algo. Bueno, y si no, déjelo como... Ah, que pueda que me reconozca. Que me busque, ¿no? Porque yo creo que en esto tiene experiencia. Yo lo recuerdo de cabezudo en algún otro evento, ¿no? Sí, sí. En las fiestas. En las fiestas del pueblo estuve ahí participando, como muchos otros vecinos y concejales también, que participamos de cabezudo, sí. Pero vamos a repasar. Habrá que buscar al alcalde entre las actividades del carnaval, pero no es lo único que hay, porque va a haber cine... ¿Qué tenemos este fin de semana en Manzanares? Pues desde Cine del Viernes, con Romperralf, tenemos el sábado el desfile, el pasacalles de la gente a partir de las 5 de la tarde desde la plaza. Se hace el pasacalles por todas las calles del municipio. Y después, a las 6, el concurso de disfraces tradicional que se ha hecho siempre con música, con mucha diversión, en fin. Con concierto, el concierto de carnaval, con softly jazz en la sala del rodaje. A las 8 de la tarde en la sala del rodaje tenemos un concierto de jazz súper interesante, que yo animo a los vecinos y a visitantes de pueblos aledaños a que nos visiten al concierto, que es muy, muy interesante. Y por último, por cerrar, la agenda del fin de semana, el viernes también a las 12, perdón, el domingo a las 12, jugando con fuego, un espectáculo infantil a cargo de Circociencia, en la sala del rodaje, que últimamente no para esta sala. La tenemos a tope, con la turbina a tope, no la paramos, sí, sí. No paran las máquinas. Una actividad de circo para niños y además orientado a la difusión de la ciencia, claro. Pues, alcalde, ya me ha picado a mí la curiosidad. Estaba yo mirando a ver dónde voy a ir de carnaval, me voy a tener que pasar por el de Manzanares, a ver si descubro al final si se ha animado el alcalde o no. Seguro que te lo pasarás bien. Bueno, pues seguro que como muchos de los vecinos que lo van a disfrutar este fin de semana. José Luis Labrador, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Sonia. Hasta pronto. Gracias.